qué onda aquí está su brother el mero care loco en inglés crazy fake y una pica en inglés salado pescado toda esa baby que me están viendo ya saben este que está partizando desde todos ustedes mis corazones de amor es bello lindo precioso aquí les va su besito qué onda ando en un barrio ahorita sano ando ahorita en un residencial eso es arte eso es arte vengo a bailar y vengo con mi amor la olmo crazy la casi loca suerte lo dije loco 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 llegó el care loco crazy fake en el inglés el más respetado de la cuadra y que fue está buscando que te robe el cel cuidado te roban tu mujer él tiene un estilo interesante solo te roba perro pero qué onda trajiste todo el billete claro que sí me enseñan quiero ver quiero contarlo está completo el billete y tu hermanito son todos tus ahorros pero tranquilo que tengan un negocio cualidad vamos vamos lo confío en vos dale vamos listo cuidadito sin nervios sin nervios ya está preparado estamos en el barrio de la olmo crazy y la casi loca perro qué pasó es la manera de mostrar el amor perro qué onda no tenga miedo aquí es sano qué bonita manera de la olmo crazy la casi loca perro qué onda de loco my life mira esa baja que se te cae cupa era mi hombre si estoy enamorado qué onda de loco my life el amor de mi vida olmo crazy en inglés qué onda vamos de la más platicar está con miedo está calambrado si es sano y es sana perro no pero es que si se demuestra el amor perro vamos de la madre vamos hombre un vecino este más el barrio qué onda a mí no me cuadra gente nueva aquí en mi barrio este chat no es de aquí loco no me cuadra esta onda tranquilo pero que así saludan y hombre y es tranquila y hay amor que onda cuando vamos a comenzar a jalar mi amor qué onda cuál amor calma tu alucin payaso y que anda vos en la mochila chate que este no ando nada es mentira amor te está mintiendo no ando billete cuál es el billete el perro es mi jaña cuál billete si dale chate dale calmate amor no me le das nada calmate calmate amor uy ay calmate qué onda bueno yo dale abrazo ya voy a coger ya voy a coger dale dale abrazo ay qué onda no estés agresivo amor no estés agresivo amor bueno perro la verdad es que él es mi brother desde que estamos chavalos es mi brother de que somos brothers desde mucho tiempo pero uno tiene que ser caballeroso dale amor que onda vamos por dale viva con ese billete dale chaval claro claro oye ay vení hombre ya apareció con ya te estoy cuadrando ay vení 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 hombre mi hijo me parecen tos y ahí uy y ustedes van a ver esta loco